Delincuentes amordazaron al propietario de esta vivienda ubicada en el barrio Cañahuate de Valledupar para ingresar a la casa vecina donde reside el dueño de un reconocido almacén de esta ciudad, quien es de ascendencia turca. Bueno, esta casa está en arriendo por inmobiliaria, sin embargo, pues hay veces que llegan personas a preguntar por la casa y mi hermano que vive acá, que está acá mientras la casa está desocupada, les brinda la información. La gente estaba estacionada ahí, llegaron aquí a la casa, se estacionaron y se bajaron a hablar con él, a decirles que venían de la inmobiliaria porque es que estuvieron la semana pasada, ellos fueron, habían ido a la inmobiliaria la señora y un solo señor y habían estado aquí en la casa, recorrieron la casa. Entonces llegaron que necesitaban ver, que les abriera y él les abre por la parte de adelante de la puerta. Ella empieza a preguntar por el piso, la baldosa, que le mostrara las baldosas y le ha dicho, muéstranos allá atrás porque vamos a montar una maquinaria y queremos ver cómo está eso allá atrás, para ver si podemos montar la maquinaria. Él sale con las personas, se viene hacia acá atrás para el patio, hacia donde está el espacio con techo y eso, y llegan ahí. Cuando él va a entrar allá, siente que lo encañonan, que le ponen el arma en el cuello, en la parte de atrás. Entonces él se sobresalta y el que le tiene el arma le dijo, no te vayas a hacer matar. Entonces ya lo llevan hasta el fondo y allá lo amarran, todo esto, y le preguntan dónde está la escalera. Cogen la escalera, se suben al techo, parten el eternit para mirar si se podían pasar por el techo. Entonces, en vista de que había cerca eléctrica, que no lo podían hacer, van y rompen otra lármina de eternit para ver si podían pasarse por otro lado y encuentran el mismo obstáculo. Empiezan a abrir la pared ahí atrás, en una de estas, pero esa pared es muy dura, no pudieron. Entonces, con mi hermano todavía ya amarrado, que lo dejan allá y dejan a uno ahí vigilándolo, entonces llega él y llegan ellos y se vienen a buscar sitio donde encuentren por dónde perforar. Y es cuando entran a el cuarto donde duerme mi hermano y ahí empiezan a perforar. Ellos llegan aquí a las 6 y 20, entre 6 y 20 y 6 y media de la mañana y empiezan a perforar. Cuando ya logran perforar son las 12 y media del día, de 12 y media en adelante. Entonces, a perforar la casa del lado, porque era para perforar, para pasar. Aquí hay doble pared, la pared de esta casa más la pared que hizo cuando construyeron la casa del lado, tiene la otra pared, entonces les tuvieron más trabajo para perforar. Ellos vinieron con herramientas, ellos vinieron preparados con todo, ellos trajeron todo. Trajeron hasta el tronco, con que después que perforaron la pared de aquí de mi casa y comenzaron a perforar allá, ya se valieron de un tronco y con el cual le daban golpes para terminar de tombar la parte de la pared de la casa vecina. El vecino, cuando ya yo converso con el que yo paso allá, cuando ya pasa todo, sucede todo, él me cuenta que esa estaba arriba, en el segundo piso, su hija llega de universidad, al mediodía, la esposa no se encuentra, estaba en cita médica en Barranquilla, está en cita médica en Barranquilla, y él le dice a la hija que llama a domicilio para pedir el almuerzo, pero baja con el hijo a algo, a algo bajaron, a la cocina, y él siente los golpes que están golpeando, pero como tienen una terraza externa, estaba cerrada la puerta, tienen una puerta con vidrios y con madera y no escuchaban. Entonces, él siente los golpes y abre la puerta corrediza, entonces ya siente que el golpe es fuerte ahí, dice, es aquí, y viene de la casa del vecino, él se acerca a la pared donde está sintiendo los golpes, él se para ahí, entonces cuando ve que están golpeando, que está en la casa del vecino, llama a la hija y le dice, llama a la policía, él fue precavido, dice a la hija, llama a la policía, él tenía el control del portón inalámbrico, el control inalámbrico del portón en la mano, y él abre el portón y empieza a dar gritos, empieza a llamar a los vecinos, y los vecinos lo oyen, cuando él está dando los gritos, entonces cuando ya, cuando perforan la pared, que él está dando los gritos, llamando a los vecinos, él coge un pedazo de ese escombro, de lo que cae, y se los tira, entonces son unos ladrones, son ladrones, y les tira el pedazo para acá, y entonces gritaba, gritaba, cuando ya ellos escuchan, los delincuentes escuchan que él está gritando todo, salen, se van a la huida, y tenían los dos carros estacionados porque habían llegado más, inicialmente llegaron con la señora, habían llegado la señora y dos hombres, cuando ya después, eran ocho, entonces mi hermano, como lo tenían tirado ahí en el piso, él dice que él veía el movimiento, ya escuchaba voces diferentes, más voces, ya vio otros zapatos, y todo eso porque él alcanzaba a ver con el rabito del ojo, como dice uno, ya le alcanzaba a ver los zapatos de las personas, entonces ya era mucho más, ya se había reforzado el equipo, y una vez sucede todo esto, llegan las autoridades, ¿qué hacen? ¿llevan de pronto materiales probatorios? ¿qué les han dicho hasta ahora? Claro, porque es que ellos dejan todo, ellos dejan todas las herramientas, las dejan sobre la cama, ellos, la cama tenía doble colchón, quitan uno de los colchones, lo apartan, lo sacan, lo sacan acá al kiosquito, y sobre el otro colchón, abren todos los maletines, que traían con todas las herramientas, y sacan todas las herramientas que ellos tenían ahí, entonces cuando salen corriendo, todos estaban con guantes, todos, todos entraron con guantes, solamente uno de ellos se quita los guantes, los deja aquí afuera de la habitación, y los demás sí llegan y se van, y dejan las herramientas, y entonces cuando ya llega la policía, y ya llega la Sijín, ellos recogen todo eso, dicen cuidado, no toquen, no toquen nada, inclusive un vaso, porque ellos además, ven el palo cargado de naranjas agrias, y le preguntan a mi hermano, que si pueden hacer un jugo, entonces tumban las naranjas agrias, le preguntan que si hay azúcar, se van a la cocina, y hacen jugo, y se toman su jugo de naranja, y con los vasos, mi hermano se le dijo ahí, sí, ahí está el azúcar, ahí está todo, y ellos hacen jugo, y toman su jugo, todo porque ellos duraron toda la mañana, trabajando, sudando ahí, abriendo eso. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video